¿Quieres que te diga lo que realmente pienso? Lo que yo realmente pienso es que esta señora es una mujer muy lista y es plenamente consciente de lo que está pasando en Andorra. Y ella sabe que puede sacar una tajada bien gorda de la posición en la que está. Y lo que quiere es hacer una negociación en la que llevarse 300.000 euros. Eso es lo que quiere la señora. La señora quiere, mira, yo dejo el alquiler, vale, págame 300.000 euros. Y te llevas el edificio de 50 kilos. Y ya está, o de 30 kilos o lo que valga. Págame 300.000 y yo dejo el alquiler. Eso es lo que quiere la señora. ¿Tú te crees que la señora quiere vivir allí? No, lo que quiere la señora es lo que quiere todo el mundo, lo que queréis todos vosotros. Dinero. Eso es lo que quiere. Y ya está jugando sus cartas. Para ganar más dinero. Eso es lo que está haciendo. En los comentarios me podéis dar vuestra opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!